En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 22 de febrero de 1550, Pedro de Valdivia es atacado en su campamento de Andalien. Durante la noche descedía por cerca de 20.000 indios, a los cuales derrotó. Valdivia se trasladó a Penco y allí se dispuso a fundar Concepción. 22 de febrero de 1931, se inaugura en el pueblo de Yungay una estatua del general Fernando Bequedano. Tuvo brillante y decisiva participación en el combate de portada de guías el 21 de agosto de 1838 y su más importante actuación en el callejón de Guaylas, en la decisiva batalla de Yungay en Perú, lo que le valió regresar a Chile con dos medallas de oro. En 2 de abril de 1839, se le ascendió a general de brigada. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.